Durante todo el mes de noviembre y lo que va de diciembre, el volcán Popocatépetl ha mostrado una intensa actividad que ha ido desde múltiples fumarolas hasta explosiones y flujo de material incandescente. A raíz de estos sucesos, David León, coordinador de Protección Civil Federal informó que el equipo interestatal ha estado trabajando en labores de prevención, por lo que se está realizando un diagnóstico de cuántos kilómetros de rutas de evacuación tienen Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México. Lo anterior con el fin de armar una estrategia y calcular el presupuesto necesario para continuar con los planes de mojaramiento de caminos e infraestructura carretera, además de establecer un plan de acción, pues así lo requiere la población ante el evidente aumento de actividad del Popocatépetl. Me encuentro en December 21, 2018 Los estados tienen identificadas sus rutas, los cruces, los momentos en que se traslapan cada uno de otro, ese diagnóstico tiene que ver con el conocimiento que tienen las autoridades estatales, las municipales y la sociedad, explicó David. Agradezco muchísimo a mis compañeros del Su trabajo es invaluable. Es para mí un orgullo formar parte de su equipo. pic.twitter.com barra zuau5 Davide. León Romero, arroba Davide Lon Romero, December 21, 2018 Además, León Romero reafirmó el compromiso de las autoridades federales, estatales y municipales por coordinarse correctamente e informar a tiempo a la población sobre cualquier dato o riesgo que pueda existir para las poblaciones que estén dentro de un radio de 3 kilómetros. El ingeniero Oscar Cepeda, quien ha estado involucrado en tales labores informó que el coloso se mantiene en fase amarilla 2 por lo que se espera que contuinpúen las exhalaciones y explosiones tal como ha venido ocurriendo desde hace exactamente 25 años, en que el Popo entró por primera vez en muchos años en actividad. Con información de Milenio y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.